Si el frente no se consolida, voy con el PRD, asegura el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Tlalpan invertirá 120 millones de pesos en reconstrucción tras el sismo. Por tercer día, campesinos protestan en la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México entrega créditos para vivienda en código rojo. La delegación Iztapalapa alista boda colectiva para 802 parejas. El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, anunció que se va en diciembre de la demarcación para descansar previo a las elecciones del 2018. John Lasseter deja temporalmente Pixar tras acusaciones de abuso sexual.